hola chicos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal en la cual les voy a mostrar un evento que acaba de salir ya hace aproximadamente unas 10 a 12 horas como máximo en la cual consiste directamente para poder sacar unos jugadoras que son de fin de era que hace muy poco lanzó fifa vale en la cual son estos ya dice así han llegado los jugadores de fin de era vamos a honrar algunos de los mejores jugadores de su generación busca estos jugadores con las fichas de los nuevos eventos en directo sobres de la tienda y torneos de liga canjea las fichas en nuevos planes y consigue uno de los seis jugadores de fin de era que refuerzan a todos los jugadores como ustedes podrán ver en la imagen hay seis personajes que son sumamente increíbles ya tienen una carrera totalmente en el mundo futbolístico asombrosa sí que justamente esto lo que está haciendo fifa es darles un reconocimiento porque algunos de ellos ya sean se están retirando casi la mayoría ya entonces vamos a mostrar directamente cómo conseguir una de esas fichas en la cual es ésta directamente te puso y es un desafío en la cual gana el partido y consigue una ficha de era del club aleatoria por la primera victoria te cuesta 10 de energía para los que aún todavía no lo han hecho y es sumamente sencillo es ganar contra el bayern munich si ganar el partido y de esa manera van a tener una ficha totalmente aleatoria ya en la cual directamente se encuentra eso en los planes en jugadores ya que están los seis jugadores que aparecen uno de ellos es totti un segundo delantero de media 99 ya toda su vida jugó en la roma vale el segundo personaje es philip lang jugador y lateral derecho del bayern munich así mismo también fue capitán de alemania campeón del brasil 2014 chicos así que este es un jugadorazo para los que usen esta posición el tercero es un lampar ya frank lampar un medio campista central si la mayoría usa medio campista central casi en todas las formaciones mínimo tiene un medio campista central y ya así que jugadores como medio campista central y que tengan media 99 está muy buenísimo para poder sacarlos en este caso yo que ya jugué me tocó esta ficha la del west hand united así que me sirve justamente para sacar a un frank lampar ya chicos como cuarto personaje tienen a un gerard un medio campista central también así que hay dos medio campista centrales que les puede ayudar muchísimo ya y como quinto y penúltimo personaje tienen a un que es un extremo derecho de media 99 en este caso mayormente en esta posición se encuentra un mes y de media 98 un totti para ser más exacto ese es lo más alto en media bueno así mismo también salió en mes y en ultimate team media 99 así que éste se le compara muchísimo y es uno de los mejores en esa posición y por último tienen un xavi alonso que es el más chetado en la posición en la cual él se encuentra es un medio campista central defensivo chicos ya todos los jugadores refuerzan a todos los jugadores no importa de qué país sea no importa de qué club se encuentre todo particularmente este xavi da a lo que es 3 de defensa chicos así que su defensa va a subir muchísimo si es que usan mediocampistas central defensivos o en este caso si es que no lo usan pero quieren reforzar su defensa pues este jugador les viene genial vale para completar cualquiera de estos seis jugadores se necesita 125 fichas en total ya de los clubes en la cual estos jugadores han estado presente cinco fichas de fin de era que es el legacy 1a y 100 fichas de fin de era como ustedes pueden ver acá hay tres que yo ya que yo ya conseguí ya la manera de conseguir más fichas aparte de jugar porque imagino que va a seguir poniendo eventos en directo para poder jugar es ir a la tienda y comprar te dan la oportunidad de comprar un sobre ya de fin de era a 150 mil monedas en la cual te viene una fichadera del club totalmente aleatoria en la cual te pueda te puede tocar sin puede ser de un chelsea un bayern un madrid cualquier ficha ni no importa cual sea 10 fichas de año como ustedes pudieron ver yo ya tengo tres de esas y así mismo también 10 jugadores oro mejor lo mismo sucede si es que tienen fifa points a mil fifa points te viene lo mismo y ya para los que compran fifa points bastante o tienen esa cantidad necesaria pues hay un sobre que es de 10 mil fifa points en la cual te viene 10 sobres de fin de era ya una ficha garantizada totalmente heredada y cinco jugadores elito o sea ya te ya te viene cinco jugadores elit garantizados ya chicos así que esa es otra manera pero esa no es la única porque también jugando y ganando con su liga ya ganando con su liga ustedes pueden sacar también fichas de era ficha también de cualquier club totalmente aleatoria siempre y cuando gane si ganan si llevan una ficha completamente del club aleatoria 10 fichas de era y también la oportunidad de tener una ficha de una ficha maestra en la cual puede mejorar para que pueda mejorar en este caso a un pirlo a un modric o un mata sí que es en este caso en los planes que también lo lanzó en la cual se encuentra en este mismo para reforzar ahí está te puede tocar un escudo de ficha ya un juan mata un modric como indicaba y un pirlo ya chicos pero no necesariamente todo es ganar 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 lo recomendable es que obviamente su liga gane a otras ligas pero también por el hecho empatar también te va a dar una cierta cantidad de fichas obviamente menor a la que te da si es que llegas a hacer si es que ganas con tu liga la victoria o en este caso si te llegas a perder ya te va a dar menos cantidad de ficha pero eso es lo que ustedes tienen que hacer es jugar todos los días con su liga tratar de conseguir la mayor cantidad de goles y ganar a la liga a la otra liga de competencia en este caso mi liga que es dream team league es va a jugar directamente con king of football y obviamente tenemos que ganar sí o sí un consejo para los que no saben o no se dejen guiar tanto por el general o por el nivel que puedan ver si por ejemplo acá tenemos un carlos matía general 87 con un nivel 44 muy aparte de los jugadores que tienen ustedes se tienen que fijar directamente en la defensa ya porque en la defensa exclusivamente en cuatro jugadores que son el portero y los tres defensas centrales ya no quiere decir que el oponente use una formación con tres defensas sino es una referencia que ustedes van a tener para el momento de enfrentarse a este jugador que quiero decir con esto que estos personajes tanto los defensas como el portero son de jugadores principales en la cual cuando tú vas a ir a anotar los goles siempre los vas a ver si en la mayoría de veces el portero es obviamente que siempre va a estar y los defensas varían en una que otra formación o rotación sí pero estos son los principales a los cuales tú vas a tener que pasar y si obviamente son generales bajos vas a tener muchísima más ventaja y si el portero es bajo también entonces la vas a tener mejores oportunidades para poder anotar es goles más rápido y fácilmente si chicos vemos por ejemplo no sé a otro jugador por ejemplo acá hay uno de 86 con nivel 46 vamos se supone que debería ser menor que el otro vemos que por ahí va el equipo pero nos damos con la sorpresa que no su defensa es mucho mayor ya se su portero es de media 83 de media 93 y tiene de fe un defensa buenísimo que en este caso es un fácil de media 97 chicos ya tiene un monte de 91 y un crisis de 90 por lo que me da a mí a suponer que él o bien uso una formación de 433 o quizás es una formación de 343 puede ser o un 34 un 3321 pero mayormente la defensa está concentrada por fase sí así que de ley que va a ir este jugador vemos un último caso antes de jugar por ejemplo ahí acá hay uno de 88 nivel 36 vemos que tiene jugador relativamente y también tiene defensores 1 black de 92 93 87 de esa manera ustedes ya tienen más o menos una idea contra quién jugar acá hay otro más de 88 se supone que es mucho mejor pero vemos que su defensa a lo mucho llega a 90 y tiene defensores de 85 85 de esa manera como que vamos tomando en cuenta esas características voy a jugar no sea un partido contra no sé si viese ya perfecto ya jugamos contra este da igual chicos vamos a ver que me ya perfecto uso uso es mi información de 3421 ya y ahí vamos bueno tiene un general 89 y 97 genial eso siempre me pasa tiene no se me contrarresta dice pero que raro ya la primera la pierdo porque no no me gusta iniciar y ahí recién empieza todo el primer gol bien jazar tienen que hacer la mayor cantidad de goles así que ustedes van viendo no sé si usan los botones o en este caso usan el cursor para poder tirar pero ya se van dando van teniendo una referencia a ver vamos a ver tengo que hacer todos los goles posible este y ahí está un consejo es que también que traten de de que el cursor no llegue a rojo si es que se encuentran solos contra el portero traten de que llegue hasta un anaranjado nada más para que el tiro vaya muchísimo más fuerte y si se encuentran en esta situación lo mejor es dar pase y aseguran un gol rápidamente pero no se demoren mucho porque si no el portero les puede quitar el balón en este caso ya damos el pase y acá es donde vemos y ahí está ya de esa manera no van a fallar goles sí y evitan que también esté el portero les haga a ver ahí bien gol bien te hago perfecto eso también les va a ayudar mucho en el momento de jugar ahí damos un centro de maría y acá se lo atapó el portero era un poco más fuerte entonces en ese caso ahí viene un juntelar bien arriba fuerte imposible atajar vamos ahí tenemos a un hazard hoy hoy no bien 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 perfecto perfecto y acá mismo se viene ahí está esta es una situación que les decía viene el portero le dan pase venga 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 bien sí en la mayoría de veces a mí me funciona sin ningún problema en este caso están yendo ahí aseguran el gol dan el pase venga jazza no jazza que pasó tío ahí está de esa manera pero eso ya es eso lo pueden ir practicando directamente en la liga y lo pueden tomar en consideración para el momento de jugar el ataque enfrentado ahí está fuerte alto hasta anaranjado no más porque si no se les da el valor y pierden una ocasión clara de gol ahí voy voy ya doy pase y ya está sin ningún problema vamos a tratar de hacer otro gol más porque a más goles más rápido podemos venga venga no que pasó venga bien junte la perfecta ya creo que hasta ahí no más y ya bueno son 13 goles sí otra recomendación no no jueguen siempre con contra el mismo personaje de en cabida a que sus otros compañeros también e intenten jugar contra otros contra el mismo y vayan vayan probando contra contra otros jugadores si chicos bueno sin más preámbulo que decir ya acaban de ver directamente lo que salió para poder conseguir y yo también yo particularmente yo quiero sacar a este jugador que es un lampar si voy a jugar todo lo que pueda de no uso fifa points no no me gusta gastar los fifa points porque estoy estoy guardando directamente para comprar una ficha de victoria y canjear un en este caso canjear a uno black para mejorar mi portero si chicos bueno eso sería todo hasta un nuevo vídeo chau chau